Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo cordial. Hoy está el panel completo, la parrilla, los panelistas, los periodistas de Deporteando TV. Estamos que nos hablamos del fútbol colombiano, de los equipos del eje cafetero, del grande matecaña, del corazón mío. Señoritos de la de mayor, si ya hoy hay fútbol colombiano, entonces el torneo de la B tienen que arrancarlo inmediatamente. No hay que pedirle permiso a nadie, ni esperar que alguien nos diga si jugamos o no. Eso es un negocio privado. Si nos da la gana de jugar por la mañana, por la tarde, por la noche, jugamos por encima de quien sea y guste a quien le guste. A propósito del tema, hoy jugarán a las cuatro juniors millonarios, árbitro Carlos Betancourt. Hay que meterles más a eso y operativo dispositivo de seguridad y listo, como contra Argentina. Y para de contar. A las seis y cinco, Deportes Tolima, la equidad, Pita, Carlos Ortega en el Murillo Toro también. Cuando llevo una fiesta en mi casa, no tengo por qué pedirle permiso a nadie, a no ser que afecte al vecino, con el ruido, no sé, con otras situaciones. Queridos compañeros, ¿cómo les va? Saludo por edad y unidad de gobierno en este orden de aparición a mi querido amigo Raúl Quijano, Matías Galazo y Simón Trujillo. Compañeros, buenas tardes. Amigos, muy buenos días. Ya es, ya está ahora. Todavía es de día, ¿cierto? A las doce del día todavía es de día. Bueno, Dios los bendiga a todos, hombre. Me alegra mucho saludarlos. Y esperando a ver, hombre, a mí me gustaría mucho como que quisieran valer la ley. Y que cuatro degenerados no le prohíban a uno vivir. Sería lindísimo, como que hubiera autoridad. Pero ahora están juzgando a la policía. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Bueno, no hablemos más de eso que me va dando. Y ustedes son muy avispados, ¿no? A mí me llaman hoy, pero no me llamaron ayer para hablar de las elecciones. Colombia, se comieron el pastelito ustedes solos, ¿no? Qué maravillas. Échenle la culpa al señor Mauricio Trujillo Restrepo y a Simón Trujillo, porque el cholo Matías Galazo, el hombre anda en otro cuento. Matías, buenas tardes, ¿qué tal? Muchachos, ¿cómo les va? Un saludo para todos. Don Raúl, el placer de volver a estar con usted, con Simón y al señor Hablemos Franco. ¿Qué tal, señores? Un saludo especial para todos ustedes, para todos nuestros televidentes, aquí en de gira de porteando.tv.com. Y don Raúl, fue una falla de producción, la verdad. ¿Sabe qué está haciendo el señor Matías Galazo, Raúl? Bajándose el traguito amargo de los agrandados, algunos de ellos en Argentina, que ayer publicaron por toda parte, que es que la obligación que Argentina le ganara a Colombia en Barranquilla, que es que no consideraban otro resultado. Argentina Cajo estaba jugando sola. Está bueno con la mamá. Y decía al señor Matías, no le gusta Scaloni, esa Argentina juega mejor que muchos otros técnicos que ha tenido anteriormente Argentina, Raúl. No, sí, hombre, no, lo de... Lo que pasa es que Argentina, hay que reconocerle la gran inteligencia. Cuando vio la nómina, dijo, estos tienen miedo. Uno con tres volantes de marca de local. Tiene que tener mucho miedo. Argentina se le fue encima y ya vimos lo que pasó. Yo creo que, de todas maneras, es un partido para Colombia. Tiene que haber dejado una gran lección para el técnico. O jugamos como somos nosotros, o volvemos a ser como el técnico que teníamos antes, el muerto de miedo. Colombia tiene que salir a jugar fútbol, salir a jugar fútbol. Pero ve, no sé, una cosa que me llamó la atención, los jugadores de Argentina a los 20 minutos del segundo tiempo, arrastraban los pies. No sé, yo no soy preparador físico, no sé cómo... La verdad que estaba corriendo más, los colombianos corrieron más. El primer tiempo detrás del balón. Y el segundo con él. Y los argentinos, incluso los que salieron, qué problema para poder decir lo que pasó en el partido. Sí, eso habla de cansancio, ¿no? Obviamente. Voy a ver si hay un sol. Yo creo que la humedad en Barranquilla a esa hora no tenía mucho sol. Lo que sí dijo Lautaro Martínez que habían corrido mucho al principio. Habían corrido mucho al principio. Pero si este muchacho lo que hace es poner defensores, en vez de poner jugadores que manejen la pelota en la mitad de la cancha, entonces Argentina tiene un tipo que selecciona jugadores para la transición, pero no es un buen entrenador. Si fuera por las palabras de Scaloni, Argentina debería tener 18 puntos, igual que Brasil. Porque él dijo que merecieron ganar todos los partidos que jugaron en las eliminatorias. Jugaron seis, solamente ganaron la mitad, tres. La realidad de Argentina son los 12 puntos. No logró cerrar un partido en el cual se le acomodó demasiado rápido. A los 10 minutos del primer tiempo lo tenía acomodado. Y mientras Rueda fue corrigiendo y mejorando a su selección, Scaloni fue deshaciendo todo lo bueno que tenía. Y terminó en un empate, para mí, justo. Justo, a pesar de que Argentina jugó mejor, el empate fue... Es explicable, no es inexplicable el empate. No es que vino así, porque sí. Pero, hermano, a mí me duele, ¿viste? Tener que poner, meter a Foy y a Pesela para poner cinco defensores para aguantar un partido. Y que tipos como Agüero Di María, Ángel Correa, Papu Gómez, que tienen experiencia, que juegan en cualquier cancha del mundo con los ojos cerrados, tengan que ver cómo Argentina armó una línea de cinco. Rubel, no me vengas a hablar de la selección argentina, que la ves una vez cada un año o dos. Y yo que la veo toda la vida y conozco la historia. Y por algo somos campeones del mundo. Por algo somos campeones del mundo, porque le exigimos a nuestra selección. No, no, no le debemos de creer el programa aquí. Otro programa, la gente ya se cambió. Vos abriste el tema. Yo estaba dispuesto a hablar del fútbol colombiano, pero vos te viniste siendo el erudito del fútbol argentino, defendiendo a Scaloni. No seas bárbaro. No, yo no soy llorón. Yo te estoy diciendo que a mí no me importa. A mí no pongas en palabras mías cosas que yo no dije. Yo no lloré por el partido. Colombia empató bien. Y es explicable. Es explicable. Es explicable. Y lo que vos decís que vieron que a Colombia en barraquilla había que ganarle, yo no lo leí en ningún lado. Pero si vos tenés donde se puede leer, me lo mostrás. Póngame en cualquier parrilla de televisión hasta ahora. Te dice, póngame en Fox. Y les digo, llorones ya. No pudieron ganar en Colombia. Y listo, pensemos en Copa América. Raúl, Copa América. Vamos para Manaos. ¿Quiere ir a Brasilia? ¿O tampoco nos dejarán jugar la Copa América ya? ¿Cómo le va? Ya lo voy a saludar. A mí me parece muy bien que se haga. Estamos pues que cada que le dé la gana a cualquier bobo, entonces no se puede hacer algo. A mí me gustó mucho lo de lo que dijo el presidente de la Federación Colombiana. Si Argentina no quiere venir, problema de ello, pero va a haber partido. O sea, las cosas hay que manejarlas con autoridad. Con autoridad. Ahora, parece que Bolsonaro tiene los calzones mejor puestos que los otros. Y digo, aquí se juega. El problema hemos tenido toda la vida, porque aquí se va a jugar. Y se va a jugar la Copa. A mí me parece muy bien. Ya es hora de que dejemos de darle prioridad a los inconvenientes. Y empecemos a, volvamos a vivir. Es que no vamos a volver a vivir pues. Vamos a quedar toda la vida encerrados y llorando y esperando a ver qué deciden los violentos. No, señor. Yo creo que es hora de tomar y me alegra mucho que haya Copa América. Es que hay fútbol para qué si lo primero es la vida. Y es que el fútbol también es la vida. El fútbol es la vida. El trabajo es la vida. Que mientras no haya paz, entonces no habrá fútbol. Entonces que no haya, Simón, entonces que no haya fútbol ni en Bozambique, ni en Uganda, ni en Vietnam. Porque para allá tampoco hay paz. Y hay fútbol. Y en Estados Unidos. No, es que, y es un tema que hemos hablado muchas veces aquí. Cogieron el fútbol como de ejemplo social y resulta que se jugó un mes en Cali, que es una de las ciudades más afectadas, la liga profesional de baloncesto y nadie dijo nada. Y se ha jugado muchos campeonatos. Ya hablando de la Copa América, yo quedé un poco preocupado con la actitud y el temperamento de algunos jugadores de la selección Colombia para afrontar ese tipo de partidos. Creo que en el segundo tiempo con la entrada de Barrios, de Borja, que le inyectaron un poquito más de fuerza y de ímpetu a la selección Colombia. Y ya con los mencionados errores de Argentina, mejoraron el funcionamiento. Pero quedo preocupado, carajo, al partido del fin de semana. Preocupado con la actitud de algunos jugadores. Yo no estoy preocupado. Estoy tranquilos, Matías y Raúl. Porque Colombia sin James Rodríguez también sabe jugar. Y creo que va a ser una buena Copa América. ¿Cómo la ven ustedes? No, yo no estoy preocupado. Yo, la verdad, los dos primeros partidos en la guerra, Reinaldo Rueda, y ya lo dijimos atrás, primeros partidos en serio, ni siquiera unos amistosos había jugado Reinaldo. En cuanto a fútbol, me imagino que obviamente el balance, todos nos damos cuenta, y Reinaldo tampoco es bobo, es mejor el de Perú que el de Argentina. Pero entonces el de Argentina sí se toma como para algunos errores corregir en un inicio de proceso. La concentración que no tiene que ver... Yo a veces veo a los equipos colombianos, o a los jugadores, va con mucho respeto. Y parece que el salir concentrado y metido en el partido es correr a la loca atrás del balón y salir a buscarlo al frente. Y no tomar una marca en un tiro de esquina. Eso es estar concentrado. Hacer tu trabajo. No mostrar que salís a agarrar y correr para todos lados. Y eso es un poquito para la tribuna, muchachos. Mostrar que tenés ganas, no. Las ganas y la concentración tienen que ver que si viene un tiro de esquina a los tres minutos del primer tiempo, pues vos estés al lado de tu marca. Y no mirando a cualquier lado. Después corre al que quieras y hace muecas y caras. Y ponete como que tenés una intensidad y una concentración espectacular. Pero si no agarrás a tu marca cuando viene el primer centro, eso es estar concentrado. Eso significa. Entonces muchas veces el ímpetu, el ímpetu, las ganas, el poner huevos, como lo llamó Simón, estuvo bueno. Valentía, no sé qué dijiste. En vez de decir huevo, temperamento positivo, dijo algo así. Huevo, pusieron esos muchachos. Se equivocan con lo que es estar concentrado en lo que uno tiene que hacer. En cuál es la función de cada uno. Si vos estás poniendo tres volantes de marca, como dijo Raúl, y a los ocho minutos perdidos a cero, pues corre el que quieras. Poné el ímpetu que quieras. Pero concentración es otra cosa. Concentración es hacer lo que tenés que hacer. ¿Sí? Señor, vamos a la primera pausa y luego de ella, Raúl Quijano entrará diciéndonos su opinión y dándonos la mejor acá sobre lo que piensa de la actualidad de la Selección Colombia, lo que le dejó el partido ante Argentina, y las posibilidades que tiene de ser protagonista en la Copa América en Brasil. ¿Qué se hace o se hace? ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sala a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! ¡Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial! ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! El horario de la medida de pico y placa cambió de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Se restringe la circulación de vehículos particulares, oficiales, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos entre las carreras primera y 12 y entre las calles 11 y 45. Sobre la carrera 12, avenida San Jerónimo, se podrá circular solo entre las calles 16 y 26. Gobierno de la Ciudad Pereira, capital de LG de la Ciudad y 200, aerosol, a la ciudad de Alt� Para CONFA, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En CONFA Salud sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En estos tiempos de incertidumbre necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas, recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien, saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo, porque emprender también es construir sueños, porque quienes generan empleo abrazan la vida. Porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos para adelante. Mi negocio, mi esfuerzo, mi lucha. De esta, solo salimos juntos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. A Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. 333-0333-191 y pedir su consulta médica gratis. Recuerde, 333-0333-191. Vigilado, Super Salud. Retornamos acá en De Gira. Raúl, lo escuchamos, lo vemos y lo apreciamos y estamos pendientes de su opinión. A ver, hombre, yo creo que el problema básico de Colombia fue que le mostró miedo a Argentina y Argentina. Cuando se dio cuenta que tenía miedo, lo atacó. Yo creo que la equivocación, cuando un técnico antes de 30 minutos tiene que hacer cambios, está diciendo que se equivocó en el planteamiento. Eso me preocupa un poquito. Nosotros somos un equipo que cuando juega a la pelota, juega bien. Cuando juega a otra cosa. Este no es un equipo para defenderse en ninguna parte. Es un equipo para defenderse lógicamente, pero jugando a la pelota. El armador del equipo terminaba siendo Muriel, que es un delantero, cuando teníamos el armador sentado. Y lo metió muy tarde también. Porque Cardona le pueden decir gordo, lo que sea, pero es un buen armador. No puedes poner a un delantero de armador porque te morís de miedo. Hay que poner a los jugadores donde deben jugar. Hay una joya que tenemos nosotros. Yo digo que ese arquero de nosotros le ganan en centímetros los europeos, pero a poquitos arqueros de la categoría de Ospina. Ospina es un arquero seguro, un arquero... Mejor dicho, si quiere uno de los dos tiros libres de Messi, tenía que haber entrado. Si el arquero es otro, por ese lado. Y la otra cosa es que a mí me preocupa mucho es que Davidson Sánchez no ha podido aprender los movimientos de un puesto que algunos creen que se basa en la fuerza. Y es un puesto que se basa en el conocimiento del juego. La inteligencia es la primera calidad que necesita, cualidad que necesita uno para jugar de central. Si hay un jugador que tiene que conocer el juego, son el arquero y el central. Y ese muchacho no tiene ni idea de los movimientos de eso. Por otra parte, pues, yo creo que la Copa América va a servir mucho y no creo que Colombia vaya por ir, sino que tiene con qué ir a disputar la Copa América. Y una cosa final, muchachos, es... En este momento, fruto de la pandemia o de lo que sea, todos los equipos están bajitos. Ha subido un poquito Argentina. Brasil está lejos de todos. Pero hay equipos que me tienen aterrado. El bajo nivel, por ejemplo, de Chile es increíble. Entonces, me parece que el nivel está bajitico. Muéstrame un solo partido bueno en calidad. Uno. Totalmente de acuerdo. Matías y Simón, para terminar este bloque de Copa América, diciendo que seguramente el técnico Rueda va a aprovechar estas prácticas, estos entrenamientos, para buscar el once titular. Rueda no se casa con nadie. Y de Abilson y Jerry, si vemos que están jugando mal, los colombianos, que pocos sabemos de fútbol, ahora el técnico, seguramente está buscando hacer cosas allí. ¿O no, Matías, Simón? En la parte defensiva. Sí, la parte defensiva era la parte flojita de Colombia. Creo que se podía prever, por el nivel individual que estaban teniendo todos. No es una defensa fuerte hoy. No es el Jerry Mina o Davinson Sánchez por ahí, que puso Pekerman en el Mundial de Rusia, que eran más jóvenes, pero estaban en ese momento, me parece, como que más afianzados. Por ahí hay una manera de defenderse con la pelota, que al futbolista colombiano le gusta. Yo digo que, obviamente, Rueda tiene que decir que quiere competir, y calculo que debe tener ganas de ganar la Copa América. Pero él tampoco puede decir lo que yo creo que le está pasando. Él está entre avanzar en lo máximo que puede en esta competencia, y también probar algunas cositas. Eso es así. No es Brasil que no tiene que probar absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es jugar y ganar. O sea, Colombia, por ejemplo, ahora, tendrá que ver, Reinaldo, si está la pareja central, si está la defensa, o cambiar algo. Pero es porque es algo natural, es un inicio de proceso. Entonces, los objetivos de Colombia están un poco cruzados. El de Brasil no, es uno solo. Ganar. No tiene otra cosa. No está probando a Neymar, a Firmino, a Richarlison, a Thiago Silva, a Marquinhos, a Lucas Paquetá, al arquero que sale. En cambio, Reinaldo sí está trabajando con los muchachos. Y podrá pasar que pensó en una defensa y no le funciona, y tendrá que buscar una variante. Y va buscando para futuro mientras conviene. Entonces, Reinaldo está pensando en dos compromisos, en realidad, cuando va a la Copa América. Aunque por ahí no lo diga. Porque si no le decís, no va a ganarla. ¿Entendés? Y entonces, acá decir que no va a ganar la Copa América, parece como que lo atacan, si llega a decir que no quiere ir a ganar la Copa América. Entonces, yo creo que vamos a ver, puede llegar a pasar eso con la selección. A mí, el equipo inicial que jugó con Perú no me disgustó. Me parece que tenía las cosas claras. Desde ahí, puedes empezar a construir. Con algunos matices. Cuando veas que tenga ritmo futbolístico, Cardona, de pronto es una opción. Yo creo que desde ahí, Colombia puede competir. Imagino que va a clasificar, porque de cinco clasifican cuatro. Lo veo clasificando. Simón, para ir a la pausa. Sí, a ver, el tema de clasificar la siguiente ronda es casi que una obligación. Porque hay diez equipos y clasifican cuatro. Perdón, clasifican cinco. Clasifican la mitad del campeonato. Eso es algo que nunca se ve. Dos grupos de cinco, Simón. Bueno, clasifica la mayoría. Es más difícil quedar afuera que pasar. Es lo que quiero decir. Entonces, pero yo creo que Reinaldo, como dice Matías, tiene que aprovechar este tiempo para fortalecer un equipo y encontrar su equipo. Y a partir de ahí, darle un funcionamiento que le permita después tener un poquito más confianza en el juego para llegar a los resultados. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo principal de esta Copa de América. Obviamente, todos quisiéramos pelear distancias finales, llegar a la final. Pero yo creo que por el momento que vive la selección, tendrá Reinaldo que primero consolidar un equipo para después pensar en ganar. Sí. Vamos a la pausa porque hay novedades del equipo once caldas en cuanto a contratación. Y hablaremos algo de los partidos de hoy del fútbol profesional colombiano. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren. Por tu ciudad, por todo Rizaranda. Cámara de Comercio de Pereira Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias. Los invitamos a participar de la primera jornada de acceso a consultas médicas gratuitas de cannabis medicinal en Colombia. Si usted es un paciente de oncología, dolor crónico o cuidado paliativo, se puede beneficiar por esta primera jornada de acceso a consultas médicas de cannabis medicinal. Solo debe llamar al 333-0333-191 y pedir su consulta médica gratis. Recuerde, 333-0333-191. Vigilado Super Salud. Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo, vía Pereira Armenia, kilómetro 5 está Master Café Deportes y Bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para Confa, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros un portafolio amplio que responde a tus necesidades una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En Confa Salud sabemos lo que hacemos lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En estos tiempos de incertidumbre necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas. Recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien. Saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo porque emprender también es construir sueños. Porque quienes generan empleo abrazan la vida. Porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos pa' delante. Mi negocio. Mi esfuerzo. Mi lucha. De esta solo salimos juntos. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sala a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial. ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! Compañeros, se reanúa nuestra liga y puntualmente su importante opinión ¿Cómo llegarán juniors, millonarios, deportes, Tolima y la equidad? Anticipando que seguramente van a estar pasando cuenta de cobro la falta de ritmo de competencia porque es una para muy larga, Raúl, Matías y Simón. Me parece que la llave de junior, junior millonarios yo creo que los periodistas de Bogotá no van a jugar porque para ellos el único equipo en Colombia es millonarios entonces incluidos algunos que se fueron de la provincia y se volvieron cachacos allá entonces ellos creen que el único equipo que existe es millonarios yo creo que junior en esa llave junior no veo por dónde pueda perder la verdad no creo que pierda junior por ese lado y por el otro lado es una llave muy brava es una llave muy brava porque el Tolima está flojo y el otro nunca ha sido brillante sino que ha sido seguro entonces entre un equipo como la equidad que sabe a lo que juega y otro que tiene tantos altibajos yo creo que la equidad podría pasar en esa llave para mí es muy difícil de predecir porque como vos dijiste ya ¿cómo hago yo para decir? no, es que millonarios venía jugando así pienso que qué sé yo si la para fue más de un mes es complicadísimo esto es un es un mini torneo nuevo que se les armó de cuatro partidos es como un torneo de verano lo digo con respeto o sea como cuando decís bueno, paramos un mes y ahora volvemos a jugar y son los primeros partidos en Argentina le decimos el torneo de verano y nos toca un torneo, una copa pre-temporada sí, la pre-temporada lo único que da un título pero de verdad es muy complicado o sea yo qué voy a decir no, millonarios vienes jugando así así, así, así hace un mes que no juega qué sé yo Junior tuvo una ventaja se quedó por lo menos jugando Copa Libertadores entonces ritmo futbolístico corre con esa ventaja pero andás a ver bueno, no tiene a Borja ¿sí? no tiene a Borja que está con la selección pierde a alguien de peso entonces es complicado para mí pensar qué puede pasar la equidad no ha hecho nada Tolima jugó apenas el otro día contra Deportivo Cali jugó horrible y ahora no tiene a Campas del único que me animo a decir algo que lo veo que lo veo que no lo veo bien es a Tolima y encima perdió a Campas pero por un partido que se jugó entonces yo creo que Junior tiene para hablar individualmente Junior tiene el toque y el equipo millonarios tiene una manera vertical de jugar ahí vamos a ver dos choques de estilos y después tendremos una equidad como equipo compacto y un Tolima que pierde un arma muy fuerte también con un juego similar al de millonarios tratando de romper eso ¿qué puede llegar a pasar? no lo sé Rubén Simón Junior sin Teófilo sin Borja sin Cariaco sin Pajoy también millonarios tiene bajas una serie final atípica del colombiano ¿no? sí es que es muy raro y no soporta un análisis ni siquiera mínimo porque hace mucho tiempo que no lo vemos jugar a excepción pues del Deporte de Tolima que jugó la llave con el Cali pero yo creo que Junior a Junior le puede jugar en contra de esas bajas porque son bajas muy sensibles son jugadores casi todos en el frente de ataque y le queda muy poco además de esos jugadores entonces por ahí millonarios puede aprovechar un poquito y yo creo que también la pérdida como decía Matías de Campas en el Tolima puede ser complicado porque no en el campeonato por lo menos mientras lo pudimos ver no pudo encontrar un reemplazo natural de ese jugador pero es muy difícil predecir o analizar cómo pueden ser las llaves sí esperemos que sean buenos partidos y que definitivamente terminemos bien la liga colombiana como debe ser y que haya partidos en Ibagué como se va a presentar el día de hoy y en Barranquilla sin novedades y que doña Claudita López abra el campín porque el estadio no es de ella el estadio es de los capitalinos y hay gente del fútbol y si no acepta gente en iglesias pero sí que se llene de encapuchados la plaza de Bolívar me parece que no ha lugar y el señor Daniel Quintero que se quite la máscara porque es un hipócrita el alcalde de Medellín le baja la caña a la Copa América y allá vestido de amarillo azul y rojo en Barranquilla comiendo bollo yuca y feliz viendo el partido de la selección colombia así son así son qué tristeza hombre el once caldas anuncia a Jefferson Cuero Feliz Vicolta Nicolás Palacios y a sus dos últimas incorporaciones Nicolás Giraldo que viene de la América de Cali viene la negociación por David Lemus 100 mil dólares le pagan al equipo once caldas por el préstamo del jugador y más la opción de compra que maneja de David Lemus por un millón doscientos mil dólares llega Brian Angulo que es un jugador que ha estado más afuera que adentro ojalá le vaya bien señores para el equipo once caldas no son grandes refuerzos pero están sumando jugadores ¿cómo las ven? sí por lo menos están están engrosando no sé si si la salida de Lemus tampoco es que haya hecho grandes cosas ahí ¿no? o sí sí me parece que sí el mejor delantero del equipo ha sido Lemus Paz que tuvo bajas y altas por lesiones Simón y Matías a mí no me dice nada las incorporaciones del once caldas a mí Simón no 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 es que Nicolás Giraldo no jugaban en el América Jefferson Cuero hace mucho fue hace mucho rato que no es Brian Angulo jugaban el Profeos de Chipre entonces no 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 es algo que uno diga uy qué contrataciones no y la verdad es que la mayoría son jugadores de 30 hacia adelante como Nicolta como Cuero como como Angulo Giraldo está sobre los 28 29 años entonces tampoco motiva por ese lado 28 años no pueden jugar fútbol según usted no no esta no es una liga infantil como le parece que es que tiene 28 años está muy viejo no no yo no estoy diciendo eso o sea a usted le ofrecen a Messi y dicen que está muy viejo lo que pasa es que cuando hay jugadores jóvenes hay negocio más adelante y eso es un beneficio para el club no estamos hablando de negocio y no de fútbol usted no piensa y no en la plata usted no piensa y no en la plata no porque es que los equipos de fútbol se mantienen con plata no porque los equipos de fútbol se mantienen con plata por ejemplo se mantienen con fútbol los equipos de fútbol viven de fútbol del fútbol ese eso usted estamos hablando nosotros estamos hablando de fútbol ya de la plata hablan usted los empresarios pero yo hablo de fútbol necesito jugadores de fútbol gente que juegue fútbol el Pereira tiene un gran refuerzo no tiene más Carlos Ramírez que es un jugador no tiene más han llegado refuerzos y no han marcado diferencia estas son caras nuevas estas son contrataciones el que responde por la campaña en el segundo semestre el señor Eduardo Lara que está en zona de confort él tendrá que responder y verá si se quema como técnico porque bien quemado que llegó al equipo de Once Caldas Matías no totalmente yo por eso digo yo veo simplemente que se sacan unas piezas y meten a otras pero no esto es exactamente igual a lo que pasó en el primer semestre si no no entonces el augurio pues de repente Lara lo saca adelante y le va mejor este segundo semestre pero tampoco es que Lara haya hecho el Once Caldas una cosa maravillosa entonces que se yo te digo estamos jugando pero yo soy más auspicioso con Pereira que casi no hizo movimiento por cómo terminó el torneo y por el dominio que tuvo de su equipo Alexis Márquez por esa química entre jugadores idea y entrenador que lo que por ahí puede llegar a presentar el Once aunque siga trayendo estos jugadores porque realmente no me dicen nada y me alegra que usted lo diga porque mañana hablaremos del tema querido Raúl está invitado también mañana si puede asistir y aunque Raúl no necesita invitación conéctese y listo Raúl usted aquí es un panelista que de autoridad de peso específico si no me mandan el link no sé por dónde entrar mi casa es como la ciudad de Manizales es un hotel con 400 mil camas una de ellas es para usted querido ahora me reservo el derecho de admisión no voy a llegar encapuchado ni con un flasco de solución nada de eso y lo recibo tranquilamente a mi casa el querido Raúl y llegue de día porque es que de noche no me gusta que llegue tres de la mañana y encapuchado pero le digo lo siguiente puso un punto muy interesante Matías para abordarlo mañana ojo que las necesidades del segundo semestre del Pereira son necesidades urgentes las necesidades del Once Carlos son básicas mantenerse en la categoría y el técnico en zona de confort muchachos feliz tarde un abrazo feliz tarde para todos los televidentes Dios los bendiga a todos y para los que creen que el que llega a Pereira es el gran salvador eso dijeron cuando llegaron los actuales dueños del Caldas y perdieron hasta la finca me caí de la silla que miedo Matías chao le voy a mandar una caja de pañuelos a Matías para que sigan llorando con esos agrandados panelistas de la televisión internacional para todos un abrazo mañana nos vemos chao que estén bien que estén bien ¡Gracias!